La trampa Adelante Llegó una carta para usted Retírese ¿Qué? ¡El zorro otra vez! Ya es suficiente ¡García! ¡García! ¡Sí, capitán! ¡A sus órdenes! ¡Mis botas! ¿Dónde están mis botas? ¿Acaso le parece gracioso? No, para nada Es solo que no me gustaría que agarrara un resfriado, capitán ¡Ahí están! Ya las veo Iré por ellas ¡Las tengo! Esto es lo que voy a hacer Haré una trampa a prueba de tontos Y atraparé a ese maldito zorro ¡Mi idea será espléndida, García! Escuche bien Voy a arrestar injustamente a un par de indios ¿Injustamente? Sí, dije injustamente ¿Pero por qué? Porque así deben hacerse las cosas Los mantendré aquí En nuestro cuartel Y después Nos iremos todos juntos Por un largo Muy largo Tiempo El zorro pensará Que no hay moros en la costa ¿No hay moros en la costa? Él vendrá corriendo A rescatar a los indios Y entonces Regresaré al cuartel Y lo voy a atrapar Con las manos en la masa ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! Escúchame bien, García Cuando me vaya con las tropas Tendrá que vigilar a los indios En nuestro cuartel Y será mejor que guarde silencio O si no Se dedicará a limpiar botas Para siempre Sí, capitán ¿Quiere que le repita todo el proceso? No, lo siento, capitán Buenos días, capitán Monasterio Señorita de la Vega Me honra mucho que haya aceptado mi invitación No me habría perdido El desfile de las tropas Por nada del mundo ¿Puedo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oigan! Es tan elegante ¿No lo creen? Sí, absolutamente Y apenas Es solo el principio ¡Oh! Y aquí viene Lo mejor del espectáculo ¡Oh! Miren a esas personas Sí Mírenlas a todas Muy bien Esos indios Fueron arrestados Porque intentaron huir De labores forzadas Creo que esto jamás terminará Esas personas desobedecieron Merecen ser castigadas por sus crímenes severamente Cualquier rebeldía a la autoridad del gobernador no será tolerada Esto será una lección para todos ¡Llévenselos! Por favor, capitán No puede tratarlos de esta manera ¿Y por qué no puede decirme? ¿Quién va a detenerme? Yo celebro el regreso del orden a los ángeles Usted es muy sensible, señorita Después de todo, estas personas son solo indios Recuerde que usted es la hija de Don Alejandro ¡Silencio! Ahora iré directo al cuartel de Monterrey Donde el gobernador celebrará una inauguración Regresaré en diez días o más ¿Se va a ir ahora mismo? Creo que escucho un poco de arrepentimiento en su voz Ya que el deber llama, querida Fue un placer compartir este momento con usted Cuento con usted, sargento No me decepcione ¿Entendido? Sí, capitán ¡No! Lo siento, capitán ¡Ay, es usted un tonto! Creo que por lo menos me merezco un premio, ¿no? Solo haz lo de siempre Yo solo iré y me refrescaré un poco ¡A la hacienda! ¡Rápido! ¡Ya! Listo ¡Vamos! ¡Diego gana la carrera! Nunca le des la espalda a tu enemigo ¡Diego! ¡Un misterio ha arrestado indios otra vez! Están en prisión Serán enviados a juicio en un par de días ¡Ah, es injusto! ¡Ah, no! Para nada Yo la toqué primero ¡Ah, y Monasterio ya sabe quién se esconde tras la máscara del zorro! ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Deberías escucharme Monasterio hizo que arrestaran a unos indios injustamente y se fue a Monterrey con su ejército ¡No podemos permitirlo! ¿Y en dónde los encerró? ¿Están en el cuartel? Tienes que ir cuanto antes Sí, lo haré Voy para allá ¿Vienes conmigo? Sí Ir al cuartel es buena idea Así podemos averiguar si todos se fueron Sería bueno saber cuántos hombres están trabajando para Monasterio Mi querido García Solo quiero decirle lo mucho que aprecio su... Su... Su inteligencia Y su coraje A lo largo de todo este tiempo Lo nombraré Capitán De por vida para este cuartel Sargento García ¿Qué acabo de escuchar? ¿Lo han ascendido a Capitán? Mis sinceras felicitaciones Es decir... Sí, sí, yo... Es que... No, 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 no No es necesario fingir modestidad Me alegra ver su valentía reconocida Ah, don Diego Esto es un honor Le agradezco mucho Pero qué lástima que tenga que vigilar a esos horribles prisioneros Pudimos haber salido a celebrar su ascenso con una buena comida Pero ¿qué hicieron que fuera tan malo? Lo siento, don Diego No lo tomé personal Pero no puedo hablar sobre los indios Órdenes del Capitán Ah, lo entiendo Interés nacional En ese caso Hablaré con el Capitán personalmente Y por cierto ¿Cuándo va a regresar nuestro Capitán? Oh Regresará como dentro de 10 días Eso mínimo Vamos No hay tiempo que perder Todavía tenemos un largo camino para llegar a Monterrey Noventa y siete Esos son muchos soldados Me pregunto qué estará planeando Monasterio esta vez Esto no luce bien Sí, es cierto Esta es una misión para el zorro No hay tiempo que perder, Cabo González Tenemos que regresar si queremos llegar al mismo tiempo que el zorro a Los Ángeles Si mi trampa funcionó que espero que así sea Seguro que ya está en camino Como usted lo ordene, Capitán Baje la voz Esta es una misión secreta Como usted lo ordene, Capitán Rápido, Tornado No La tortilla, don Diego. No, donchilla. No. Sino sin chocolate, mi paella. No. El zorro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldados! ¿Dónde salieron? ¡Sacen sus armas! ¿Dónde están los indios? ¿Qué está sucediendo? ¡Todos deben calmarse! Pero, sargento, los indios se escaparon. ¿Los indios se escaparon? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Todo está bien! ¿Qué quiere decir con que todo está bien? No debería decirte nada, pero todo es parte del gran plan. ¿Por qué creen que los arrestamos si no habían hecho nada malo? ¡Qué tontos! Pero, sargento García, siempre arrestamos personas que nunca hacen nada malo. Sí, pero en este caso, el capitán Monasterio y yo hemos planeado todo este asunto. Arrestamos a los indios, el zorro viene a su rescate y entonces ¡Bam! ¡Lo atrapamos! Pero, el zorro ya vino, ¿no? ¿El zorro vino? ¡Ah! ¿Por qué no lo vimos? ¡Rápido, atrápelo, atrápelo! ¡No! ¡Qué zorro! ¡Ah! ¡Ahí está, zorro! Esta vez, no te será posible escapar. ¡Ah! ¡Es usted, capitán! Todo está bien, amigos. Solo tomará un momento. ¡Atrápelo! ¡Lo quiero vivo o muerto! ¡Corran, corran! No les hará nada a ustedes. ¡Ya escucharon al capitán! ¡Agárrenlos! Déjenlos ir. Ellos son insignificantes. Creo que prefiero enfocarme en otro tipo de juego. En este punto, parece que tu tiempo aquí ya se terminó, zorro. ¡Ataquen! No quiero ser un problema para usted. La verdad, tengo otros planes. Adiós, capitán. Volveré para seguirnos divirtiendo. Lo prometo. Pero, ¿qué están viendo, incompetentes? ¡Vayan tras él! ¡Lo veo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Voy tras él! ¡Romeo, no dejen que se escapen! ¡Rápido! ¡Oye! ¿Estás listo para dar ese paseo, caballero? ¡Ahí está! ¡García! ¡Levántese! ¡No sea tonto! ¡Levántese ahora mismo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No podrá escapar de nosotros! ¡Búf! ¡Allá va! ¡Síganme! ¡Cuidado! ¡Tres contra uno! Es más de lo que merezco No soy tan fuerte ¿O sí? ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Ya deja tus tontos trucos, zorro! ¡Que sea una pelea justa! ¿Justa? ¡Qué gracioso! Pero usted sabe que ese no es mi estilo, capitán ¡Toro! ¡Toro! ¡Ole! ¡Falló! ¿Qué están esperando? ¡Jalen, jalen, jalen! ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué tal esto? ¡No! 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 ¡Por favor! ¿Dónde está? Lo siento, capitán Casi olvido su pequeño recuerdo ¿Qué? ¡Levántense, par de inútiles! ¡Párense! ¡Se está escapando! ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! ¡Que no escape! ¡Despacio! ¡Sé dónde escondernos! ¡Rápido! ¡Está adentro! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿No? ¡Vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Dónde está el zorro? ¿Quién? ¿Quién? ¡No intente pasarse de listo, Carlos! ¡Sé que se esconde aquí! Pero... pero eso para nada es verdad, Cabo. Solo tenemos clientes honestos. El sargento García puede testificar esto. ¿El sonido de eso le parece honesto, Carlos? ¿Tocar la guitarra en mitad de la noche? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Don Diego! ¡Oh! ¡No! ¡No sabía! ¡Lo siento! ¡No creí que estuviera aquí! ¡Ajá! ¡Te tengo, bandido! ¡Oh! ¡Capitán! ¿Regresó tan pronto? ¿Dónde está? ¡Tiene que estar aquí! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ah! ¿Acaso perdió algo, Capitán? ¿Puedo ayudarle? ¡Yo no lo puedo entender! ¿Qué está haciendo aquí a esta hora, Don Diego? ¿No debería estar en su hacienda durmiendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni me lo diga, Capitán! ¿Puedo imaginar que los negocios de mi papá requieren que vaya a San Luis Obispo mañana por la mañana temprano? Y preferí dormir en la posada para poder irme. ¡García! ¡Todo esto es su culpa! ¡Usted dejó que el zorro escapara cuando le confié la misión de mayor importancia! ¡Voy a ponerle precio a su cabeza! Así que ese es el patán de todo ese ruido del que he sido sometido por horas. Permítame aumentar a 500 pesos la recompensa por atraparlo. ¿500 pesos? ¡Ay! ¡500 pesos! ¡Eso es mucho dinero! ¡No cree! No quisiera correrlo, Capitán, pero ¿quiere quedarse a cepillarme? ¿Don Diego? Lamento haber interrumpido su baño. No se preocupe. No hay ningún problema. ¡Adiós, Don Diego! ¡Ay! ¡Tonto, cretino, incompetente! Lo siento, Capitán. ¿Sabe qué es lo que ha obtenido por este desempeño, García? ¡Limpiar mis botas para siempre! Sí, Capitán. ¡Ay! 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 ¡Gracias!